Hola Bienvenidos de nuevo Hoy Tenía planeado como que grabar Un Green Smokey I I don't know what I'm doing I don't know what I'm doing So yeah, let's do it Let's do it Let's do it Let's do it Nada, entonces vamos con el video Ya me hice las cejas Siempre, no sé por qué siempre lo digo Pero sí, ya me hice las cejas Con el Anastasia Deep Brow Y me las limpie un poquito con corrector Ahora sí estamos listos Bueno, vamos a ponerlo así porque me veo como calva Como color de transición Voy a agarrar el color Military De Jeffree Star Cosmetics De la Androgyny Palette Con la brocha Morphe La E22 Y eso lo voy a aplicar en toda la cuenca Voy a hacer un pequeño cambio de brocha Ahorita voy a agarrar la M433 de Morphe Y me voy a aplicar el mismo color Y ahora que tenemos este color puesto Difuminado, bello y hermoso Voy a agarrar este color de acá Del Jack and Heel Palette Que es un verde oscuro Con la brocha Con la brocha Morphe M514 Y lo que vamos a hacer es aplicarlo Justo en la cuenca Difuminándolo un poquito Pero para darle un poco de profundidad al ojo Toutas las elecciones con la brocha named La chiqueta Que es chiquitWork La chiquita Deja ya que aplicamos ese color voy a volver a agarrar la misma brocha de antes con el mismo color que usamos antes y voy a seguir difuminándolo un poco más ahora voy a volver a agarrar la brocha Morphe la M514 con el mismo color que usamos antes y voy a definirlo un poco más que lo que vamos a hacer ahora que se me acaba de ocurrir como siempre es un half cut crease esto puede ir o muy bien o muy mal vamos a ver que pasa entonces voy a agarrar el concealer de Colourpop con la brocha Morphe la M224 y lo que voy a hacer es agarrando un poco el corrector voy a seguir la cuenca hasta acá hasta el medio del ojo donde no hay nada de producto y eso lo vamos a definir ya van a ver ¿Qué te parece? Hey Benemos, yo lo que voy a hacer es el pastor y toda la adaptive deㅇL por lo menos y voy a hacer ir aância como siempre juntar la banda de ανetitick con la gente y es que incluso igual ven como se ve súper definido de aquí a aquí y eso es el half cut crease pero no hemos terminado claramente ahora lo que voy a hacer es que voy a agarrar este marrón del Jaclyn Hill Palette con la brocha de Sigma la E70 y eso lo voy a difuminar un poco por donde se conecta el verde con el corrector que pusimos ahora para, no sé para darle como un efecto como que, como que wow ahora con la brocha Sigma F70 voy a agarrar este color que está aquí del Jaclyn Hill Palette y me lo voy a poner donde pusimos el corrector teniendo mucho cuidado no difuminarlo mucho en la parte donde pusimos el corrector ahora voy a agarrar la brocha de Morphe que usamos antes la M514 y voy a agarrar el verde y difuminar un poco los bordes ahora voy a agarrar una brocha así pequeñita que no tiene nombre porque la compré en una papelería y voy a agarrar Drug Lord de Jeffree Star Cosmetics que es un liquid lipstick pero se puede usar en los ojos y lo que voy a hacer es definir la parte donde pusimos el corrector como hice aquí que lo hice de prueba para ver y eso le va a dar un look un poco más creativo y diferente no sé pero me encanta como se ve se ve como súper diferente me voy a hacer la base fuera de la cámara porque para qué me la voy a hacer en la cámara si hago lo mismo en todos los videos ya me puse la base corrector y me dejé el polvo abajo de los ojos así que vamos con la parte de abajo de los ojos con la brocha de Sigma la E70 voy a agarrar el verde que usamos del Androgyny Palette y después que me aplique eso me voy a poner el verde del Jaclyn Hill Palette y lo voy a difuminar me voy a quitar el polvo de abajo de los ojos yo no lo dejo mucho tiempo porque si no siento que me dejo una marca como muy blanca que no no me gusta mucho las pestañas que voy a usar hoy van a ser las Lily Lashes en Miami y les voy a poner la pega y voy a dejar que se sequen un poco mientras espero que se seque un poco la pega las pestañas me voy a poner un poco de bronzer voy a usar el Couture Siena de Kiko Milano con la brocha Morphila R2 de Couture voy a agarrar el color Fawn de Anastasia de Belly Hills con la brocha R14 de Morphe ok ya me voy a poner las pestañas ya que esperé un ratito para que se secaran las pestañas ya están listas tenía mucho tiempo que no usaba estas pestañas y definitivamente son una de mis favoritas de blush voy a usar luminoso de Milani de verdad que este blush yo lo he querido por siempre porque hubo una época que este blush era todo para todo el mundo o sea era siempre luminoso 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 y nunca lo conseguía por ningún lado hasta que el otro día lo vi entonces yo dije como que I need it entonces me lo compré de highlight voy a usar moonstone de Becca con la brocha M510 de Morphe M510 M510 Me voy a delinear la boca con el color Naked de Laura Mercier Y después arriba de eso me voy a poner el color Daddy de Jeffree Star Cosmetics Bueno, ahí estamos listos Bueno, este fue el look ya terminado Espero que les haya gustado mucho A mí me encantó hacerlo Es algo un poco diferente, no es algo que se ve todos los días Pero ahora la tendencia que hay es este tipo de looks un poco más creativos Así que espero que lo puedan recrear en su casa y que les haya gustado mucho No se olviden de darle like, comentar y suscribirse a mi canal Claramente también seguirme en mis redes sociales Y nos vemos en un próximo video Bye Chau 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 ¡Suscríbete al canal!